Como Barney, como Barney, como Barney, el Nini, como Barney, como Barney, David Como Barney, como Barney, hasta la mano y mueve el cuerpo como Barney Como Barney, como Barney, saca la barriga y mira arriba como Barney Como Barney, como Barney, hasta la mano y mueve el cuerpo como Barney Como Barney, como Barney, saca la barriga y mira arriba como Barney Saca la mano como si parara un taxi, hasta la mano como saludan los nazis Mueve tu cuerpo que te ven los paparazzi, esto es sencillo, esto es fácil Mira hacia arriba y saca la barriga, mueve tu cuerpo como si fuera un muerto Como si un avión cayó en el aeropuerto, como si viera al diablo suelto Suéltate el pelo, dale hasta el suelo, como una muerta fría como hielo Date la vuelta como gasta el celo y desde arriba de nuevo vamos a hacerlo Hazte la loca, cierra la boca, que tu estas muerta y te persigue en la boca Dale hasta abajo, te ganaste loca, tu tienes que tomar cranberry con posca Como Barney, como Barney, hasta la mano y mueve el cuerpo como Barney Como Barney, como Barney, saca la barriga y mira arriba como Barney Como Barney, como Barney, alza la mano y mueve el cuerpo como Barney Como Barney, como Barney, saca la barriga y mira arriba como Barney Un zombie, dos zombies, tres zombies, bailando como zombie Cuatro zombies, cinco zombies, seis zombies, bailando como zombie Un zombie, dos zombies, tres zombies, bailando como zombie 4 zombies, 5 zombies, 6 zombies, bailando como zombies La botas de David, tu sabes que es lo que es, Japanese, el mini Yo Oscar, JVN Records, un millón de copias en la piratería, lo demás en semáforo Quieren Cruz Platinum, Rafita, yo DJ Roping, Panamá y Radio, Cry Un millón de copias en la piratería, lo demás en semáforo Proyecto Ariel, SKV, Lente Loco, Secuaz, DJ Ica, DJ North La hermandad, ya tu sabes, Black Cross, sector urbano Ya tu sabes que es lo que es, urbano, respect